La clase pasada nos quedamos en lo que son el manejo de las ventanas. Nos habíamos quedado en las vistas de tareas, creo, ¿no? Aquí nos quedamos. Bien, vamos a empezar entonces rápidamente. Ya estoy grabando para que a los que vayan entrando puedan visualizar el video. La vista de tareas es una herramienta que solo la encontramos en Windows 10. La encontramos acá. Es este ícono que viene activado ya. En algunas oportunidades se puede desactivar. O sea, puede ser que no lo tengas aquí porque de repente, por casualidad, lo desactivaron. Bueno, si te sucede este problema de que no encuentres la vija de tareas aquí, lo podemos activar acá, jóvenes, miren. Clic derecho sobre la barra de tareas. Clic derecho sobre la barra de tareas. Aquí. Y aquí encontramos, mostró, dice mostrar botón vista de tareas, dice, ¿no? Si yo desactivo esta opción, la barra de tareas ya no va a estar, miren. Voy a subir esto por acá. Miren, la barra de tareas ya no va a estar. Igual sucede con el botón de buscar, este botoncito. También podemos activarlo, desactivarlo. Y derecho sobre la barra de tareas, acá dice búsqueda. Y aquí podemos, dice, oculto. Lo podemos archivar esta opción. Al activar esta opción oculto, ya la barra de tareas no va a estar. Ahí está, jóvenes, miren. Perdón, el botón de búsqueda ya no lo encontramos. Ahora, si quieres volverlos a activar, entonces, di derecho. En búsqueda, por ejemplo, búsqueda podemos activarlo de dos formas. Un ícono o un cuadro. Normalmente sacan cuadro para que se vea de esta manera. Sí. Y puedes cambiarlo, ¿no? De repente ocupa mucho espacio, este cuadro. Entonces, tú puedes hacer clic derecho en la barra de tareas, abajo. C clic derecho. Búsqueda. Y le colocas como ícono. Y ahí está, mira, ya sería un ícono. Nuevamente, clic derecho para activar la vista de tareas. Barra de tareas es la barra, la vista de tareas, es este ícono, ¿no? Que tú lo puedes activar o desactivar para que se pueda visualizar ahí. Voy a mostrarlo una vez. Mostrar vista de tareas. Acá está, mira. Entonces, acabo de demostrarles que estos dos botones, que es la búsqueda y la vista de tareas, podemos activarlos o desactivarlos. Si es que tú no lo encuentras, puedes activarlo, ¿no? O sea, de repente vas a una computadora y no encuentras este botón, viste tareas, sabiendo que es Windows 10, es porque lo han desactivado. Entonces, lo debes activar haciendo clic derecho sobre la barra de tareas y lo activas. Bien, jóvenes. La vista de tareas, entonces, era una ventana en la cual nos permitía ver qué ventanas estamos trabajando, ¿no? Miren, todas estas son las ventanas que se está abierto y tenía un registro o línea de tiempo de todo lo que se ha estado haciendo transcurso de la semana. ¿Ven? Así. Hay una línea de tiempo. Eso ya lo habíamos visto en la clase pasada, ¿no? La vista de tareas, nosotros podríamos cerrar las ventanas, así, cerrar desde acá, desde la X, ¿no? Eh, y podemos volverlas a activar haciéndole clic, si estuvieran minimizados, ¿está? Entonces, ¿para eso sirve la vista de tareas? Simplemente para ver y ver qué ventanas tenemos abiertas acá y poderlos activar, ¿no? Ahí está. Ahí está, jóvenes. Ahora, eh, aparte tiene una opción muy importante que es la, eh, la vista de tareas, que es esto de acá. Crear, anote en sus cuadernos, escritorios, crear escritorios virtuales, crear escritorios virtuales. Eh, el escritorio virtual es una forma, es una forma de ordenar sus programas y tus ventanas abiertas, ¿no? A veces cuando, bueno, hoy en día la computadora se ha vuelto una herramienta. La computadora se ha vuelto una herramienta donde podemos usar, podemos hacer multitrabajos o diferentes ventanas o diferentes acciones, ¿no? Podemos estar moviendo nuestras redes y hablando, cuando hablamos de redes, hablamos de muchas, ¿no? Como Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y otras redes por ahí que puedan ustedes manejar. ¿No? Podemos estar jugando o en todo caso haciendo un trabajo en un office o en un programa de diseño, ¿no? Entonces se puede hacer multitarea. Entonces normalmente en los Windows anteriores se trabajaba, como hemos visto en la clase pasada, ¿no? Eh, organizando las ventanas, ¿no? En la clase pasada hemos visto esto de organizarlo, mitad, mitad, la cuarta parte, todo eso ya hemos visto en la clase pasada. ¿Ya? Y si es que no me avisan, por favor, y me dicen, profesor, no, ese tema no hemos visto, pero yo lo tengo ahí apuntado que ya hemos visto ese tema. Entonces, cuando ya se hace muy cargado o demasiadas ventanas o de repente queremos clasificar el espacio por programa, entonces debes usar ahí lo que son los escritorios virtuales. Los escritorios virtuales te permiten crear escritorios para que en cada uno de ellos organizes tus ventanas. Por ejemplo, miren, aquí como tengo el Zoom abierto, como tengo el Zoom abierto, un poquito va a funcionar con una dificultad nada más que va a regresarse solo al escritorio 1 porque tengo activado al Zoom. ¿Ya? Pero normalmente no hace eso, simplemente está en el escritorio que tú activas. Entonces, vamos a anotar en los apuntes crear escritorios virtuales. Punto 1. Para crear escritorios virtuales y poder organizar nuestras ventanas por escritorio, abrir la vista de tareas. Cuando uno abre la vista de tareas, hay un botón llamado nuevo escritorio. Clic en nuevo escritorio. Clic en el botón. Nuevo escritorio. ya, ahí está, vayan anotando bien el botón nuevo escritorio tres seleccionar el escritorio nada más jóvenes, esa es una forma de crear, recuerda que con el teclado la vista de tareas lo puedes abrir con la combinación de teclas windows más tabulador esa es la combinación de teclas para poder abrir la vista de tareas y con el mouse tienes que hacer clic acá abajo mira mi mouse entonces vamos a crear escritorios virtuales ahí están los pasos primer paso abrir la vista de tareas segundo paso clic en este botoncito que está arriba se llama nuevo escritorio y ahí ya aparece una barra en la parte superior creando el nuevo escritorio el escritorio 1 existe por defecto que es este de aquí y el nuevo escritorio recién se ha creado que está aquí totalmente vacío entonces si queremos entrar vamos a tener que hacerle clic y ya estoy en el clic ve como se regresó solo es porque estoy con el con el zoom con el zoom abierto jóvenes ahí estoy en el escritorio 2 miren estoy en el escritorio 2 y vemos que no hay ninguna ventana abierta si yo me voy a la visita de ellas no tienen ninguna ventana abierta solamente este bloque de notas que viene del escritorio 1 en realidad pero si el el ah no ni el bloque de notas no hay nada porque estoy en el escritorio 2 y el escritorio 2 es nuevo y está vacío lo que sí queda es la línea de tiempo de de ventanas que se han estado abriendo o de programas ahí está quiero crear otro escritorio hago clic acá y viene el escritorio 3 le hago clic y ya estoy en el escritorio 3 ya como me doy cuenta que estoy en el escritorio 3 o 2 porque están vacíos no tienen ninguna ventana abierta si yo quiero regresarme a un escritorio me voy a la vista de tareas y regreso por ejemplo al escritorio 1 mira en el escritorio 1 si tengo ventanas abiertas está el zoom está el whatsapp está el internet me voy a ir al escritorio 2 me voy a vista de tareas y entro al escritorio 2 y ahí no hay ninguna ventana abierta mira se regresa solo por el zoom así que ahí nuevamente estoy en el 2 entonces ahí no hay nada por ejemplo en el escritorio 2 voy a abrir Word voy a abrir Word ahí está y aquí estoy trabajando con Word me voy al escritorio 3 aquí escritorio 3 y voy a abrir Excel voy a abrir Excel ahí está el Excel abierto ese es el escritorio 3 voy a crear otro escritorio me voy a vista de tareas creo un nuevo escritorio y hay que entrar haciendo clic este es el tercer paso seleccionarlo ya está se regresa solo porque ya les expliqué acá voy a abrir el el PowerPoint ahí tenemos el PowerPoint y voy a crear un último escritorio y voy a abrir Internet nuevo escritorio ahí entró el nuevo escritorio ahí está y voy a abrir Internet con el Microsoft listo jóvenes mírenme entonces he organizado mis ventanas por escritorio ¿no? es una manera de ocultar también tus ventanas o lo que estás haciendo usando escritorio ¿no? es una forma de ocultar entonces ahí tengo miren voy a vista de tareas y ahí tenemos cinco escritorios abiertos en cada escritorio tengo mis ventanas por ejemplo en el escritorio 1 tengo esta ventana tengo el Google Chrome tengo un log de notas el WhatsApp el Zoom ¿no? pues voy a abrir el correo electrónico por ejemplo ahí está mi correo electrónico y me voy al escritorio 2 en el escritorio 2 por ejemplo tengo un Word nada más ahí está Word abierto ¿no? me voy al escritorio 3 tengo nuevamente el escritorio 4 tengo el PowerPoint y no voy a pensar que solo se puede abrir uno se pueden abrir dos también por ejemplo voy a abrir Powerpoint y voy a abrir el panel de control ahí está ahí está tengo dos ¿no? me voy a al escritorio 5 tengo el internet nuevamente al 5 se salta solo por el Zoom ¿no? y aquí por ejemplo aparte del internet voy a abrir por ejemplo el Thick Time este programa de videos ahí está ahí está abierto ¿bien? ¿cuántos programas tengo abiertos? varios ¿y cómo los he organizado? mediante escritorios virtuales esta propiedad solo lo tiene el Windows 10 ¿verdad? si tienes un Windows 10 no actualizado o sea del dos mil diez o dos mil quince ¿no? porque ya el Windows 10 tiene varios años entonces de repente no lo encontramos lo encontramos este aspecto un poco diferente pero hace lo mismo ¿verdad? el otro tema es ¿cómo mover ventanas dentro de un escritorio? ¿cómo saltar de escritorio a escritorio? ya sabemos ¿no? vamos a vista de tareas y simplemente escoges el escritorio a donde quieres ir y ya estás ahí ¿no? me quiero ir al tercero me voy al tercero me quiero ir al segundo me voy al segundo ahí estoy ¿no? ahí estoy entonces eso es moverse ¿no? o saltar de escritorio en escritorio moverse por los escritorios ahora ¿quieres mover ventanas de escritorio a escritorio? también se puede por ejemplo me voy a vista de tareas acá en el escritorio cuatro coloco mi puntero y automáticamente aparecen las ventanas que están abiertas ahí en el escritorio cuatro tengo el powerpoint y tengo el panel de control ¿no? y en el escritorio cinco tengo el Kiktai y el internet de Microsoft en el escritorio tres solo tengo Excel en el dos tengo Word y en el uno tengo WhatsApp internet ¿no? tengo varias ventanas ahí está ¿cómo muevo mis ventanas? facilito ¿no? por ejemplo esta ventana del panel de control lo voy a llevar al escritorio dos el panel de control está en el escritorio cuatro pero lo voy a llevar al escritorio dos entonces haces clic y sin soltar lo arrastras y lo sueltas encima y a partir de ahí ahora el escritorio el panel de control está en el escritorio dos mira ahí está ¿no? y así jóvenes podemos ver ¿no? por ejemplo voy a hacer en el escritorio cuatro está el powerpoint lo voy a llevar al cinco lo arrastro y lo suelto acá y ya está en el cinco ya están kicktime el internet y el powerpoint ¿ve? por ejemplo el excel que está en el escritorio tres acá el excel lo voy a llevar al escritorio dos ya está en dos están panel de control excel y word aquí les entramos y vas a ver que ahí está mira vamos a entrar nuevamente ahí está el word el excel y el el panel de control bien jóvenes entonces esto es organizarnos ventanas ya por el escritorio ahora vamos a ver cómo cerrar los escritorios es facilito si ya no necesito escritorios ya los hice porque los los puedes dejar ahí los escritorios se quedan grabados si tú apagas la computadora el escritorio sigue estando ahí si tú ya no quieres tenerlo entonces tienes que cerrarlo te vas al escritorio y acá lo cierras ya eso es también una de las propiedades jóvenes que a veces los usuarios las personas abren las ventanas en diferentes escritorios y como se va a quedar grabado ahí de frente se van a su escritorio y ahí está lo que dejaron eso es una de las propiedades también de usar escritorio mire para cerrar el escritorio cuando ya no lo necesito simplemente se cierra y las ventanas que están en el escritorio por ejemplo acá en el escritorio 5 tenemos estas tres ventanas si yo lo cierro estas tres ventanas se van a pasar al escritorio 4 o al escritorio anterior el 4 ahorita no tiene nada menos el 5 si tiene 3 voy a cerrar y vas a ver que se van a pasar al anterior y el anterior es el 4 ya sabes ahora en el 4 están esas tres ventanas si cierro el 4 y saco una X se pasan al 3 si yo cierro el 3 se van a pasar al 2 ya en el 2 van a haber 5 ventanas abiertas ahí están y si cierro el número 2 se pasan al número 1 o sea en el número de la ventana 1 van a estar todas las ventanas abiertas bien jóvenes eso es eso es crear escritorios antes de hacerlo con el teclado alguien quisiera hacer alguna pregunta se entendió no se entendió qué cosa es un escritorio el escritorio se crean para poder ahí también organizar ventanas para tenerlo ya separado por escritorio para eso sirve y se crean yendo a la vista de tareas y haciendo vía acá arriba donde dice nuevo escritorio cuando no hay ninguno está por acá cuando ya existe aquí nuevo escritorio preguntas jóvenes entonces en una de las primeras preguntas de hoy día va a ser cuál es el método cuál es el método abreviado para abrir la vista de tarea dos a su criterio personal ¿para qué sirve crear escritorios virtuales? ¿para qué sirve crear escritorios virtuales? ¿para qué sirve la pregunta tres es esto las preguntas es para el Classroom la pregunta tres es se puede mover los programas de escritorio a escritorio ustedes pueden colocar sí o pueden colocar no ya por eso pregunten a ver algo alguna duda que tengan preguntas jóvenes a ver quién está acá Luis Damaris David Katie Lisbel Meiling Mili Meli Ruth Xiomara a ver alguna pregunta supongamos que alguien coge tu computadora ¿hay alguna contraseña que se pueda añadir para que la persona invitada no pueda acceder a cualquier otro escritorio? no la contraseña se coloca al inicio del Windows esa es la única protección de ahí una vez que ya la persona entró ya no hay más protecciones en el caso de los archivos si hay cuando comprimimos con WinRar o WinSit pero a poner contraseña en nuestro escritorio no es libre ya ahora el que no sabe que existen estas herramientas en Windows si es oculto por ejemplo ustedes acá no ustedes ven no ven mi Word no ven mi Excel abierto o puedo tener mi Facebook abierto en otro escritorio y no lo ven que lo uso acá pero la persona que si sabe de escritorio si puede entrar a los escritorios y revisar o en todo paso la línea de tiempo alguien más decía una pregunta de las cuales he preguntado acá cuál es el método abreviado para abrir la vista de tareas eso ya Windows tabulador ¿no? Windows tabulador ¿para qué sirven los escritorios virtuales? ¿qué dicen ustedes? para poder muy bien ahí está exactamente lo que está haciendo Rugg es verdad también bueno por ejemplo tú ves que alguien está trabajando acá en un escritorio y tú no quisieras tocar nada entonces agarras que creas un escritorio nuevo y en este escritorio nuevo abres tus ventanas y trabajas tú ahí ¿no? y luego que ya te vas simplemente regresas al escritorio uno y el escritorio está como como lo dejaste en el Windows 8 no existe esa función ¿no? a ver en el Windows 8 no hay crear nuevos escritorios ¿ya? crear nuevos escritorios ahora este vamos a trabajarlo con el teclado con el teclado también podemos crear nuevos escritorios podemos cerrarlos saltar de escritorio en escritorio ¿no? por ejemplo yo ahorita tengo tres escritorios el uno dos y el tres voy a crear con el teclado unos tres más para crear escritorios nuevos con el teclado vamos a colocar acá crear escritorios con el teclado con el teclado significa que tenemos que hacer una combinación de teclas se presiona la combinación de teclas control Windows D control Windows D vamos a anotar ahí control más Windows más la tecla D te va a permitir crear escritorios hasta manejito escritorios con el teclado control Windows D control Windows D te permite crear escritorios con el teclado jóvenes vamos a comprobarlo yo ya supongo que ya manejan ustedes las teclas ustedes ya saben cuáles son las teclas por si acaso voy a abrir mi teclado para indicarles cuáles son las teclas que debes presionar las teclas que debes presionar son las siguientes control que ya hemos utilizado en muchas oportunidades Windows y la D esas son las combinaciones de teclas que tú debes presionar para crear un escritorio nuevo virtual control Windows D listo entonces vamos ahora sí a poner a ponerlo en práctica a ver control Windows D mira creo un escritorio nuevamente control Windows D creo otro escritorio control Windows D otro 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 tengo como 10 ya vamos a ver si es verdad me voy a viste tareas y mira tengo uno tengo dos tres cuatro cinco seis siete ocho ocho he creado con el teclado se pueden crear escritorio entonces anoten ahí en sus apuntes ahora cómo saltar de escritorio en escritorio cómo saltar de escritorio a ver coloquen ahí saltar de escritorio a escritorio o sea moverse no poder ir al siguiente al siguiente retroceder con el teclado tienes que presionar la combinación de teclas control más Windows más la flechita del del teclado esta flechita eso es para ir al siguiente y si tú quieres retroceder es lo mismo pero cambias de flechita sería la de acá así de esa manera tú puedes moverte de escritorio en escritorio mira vamos a ponerlo en práctica control Windows y la flechita hacia la derecha me lleva al siguiente mira nuevamente me voy al siguiente siguiente como no tienen nada se ve así un cambio no más retrocedo retrocedo ahí está eso es jóvenes saltar de escritorio en escritorio anoten sus apuntes lo otro sería cómo cerrar los escritorios con el teclado cerrar escritorios usando el teclado también podemos cerrar escritorios virtuales cerrando el teclado utilizando la combinación de teclas control más Windows más F4 control Windows F4 te permite cerrar escritorios por ejemplo por ejemplo me voy a ir al último escritorio y voy a presionar control Windows F4 mira ya lo cerré este también lo voy a cerrar cierro acá se ha quedado esta ventanita en este escritorio voy a cerrar voy a cerrarlo F4 control Windows F4 control Windows F4 control Windows F4 y así voy cerrando este también este lo voy a dejar abierto acá ya 2 con 2 me quedé mira escritorio 1 y escritorio 2 vamos a ver si es verdad ahí está mira solo me quedé con escritorio 1 y escritorio 2 entonces esas son las combinaciones de teclas que debemos aprender si queremos manejar los escritorios usando también el teclado jóvenes y esas van a ser las preguntas que te voy a colocar también en Classroom anoten tus apuntes la cuarta pregunta va a ser mencione o escriba las cuales son las combinaciones de teclas para dos puntos crear un escritorio saltar a un escritorio y cerrar un escritorio esa es la pregunta cuatro esa es la combinación de teclas que te acabo de dar alguna pregunta creo que está claro o alguna duda que tengan si no ya para pasarnos a otro tema preguntas jóvenes alguien quisiera preguntar algo antes de pasarme a otro tema el siguiente tema va a ser el siguiente abrir ventana abrir programas y vamos a ver todas las formas posibles de tal manera que vamos a a llegar a lo que es la ventana ejecutar la ventana ejecutar como abrir programas los programas en Windows se pueden abrir de muchas formas podemos ir a inicio podemos buscarlos con el buscador y también podemos utilizar el acceso directo de repente el anclado en la barra de tareas eso también ya vamos a hacer o podemos abrir también cualquier programa utilizando la ventana ejecutar entonces eso va a ser lo que ya el siguiente tema que vamos a ir aprendiendo preguntas bueno no hay preguntas continuamos entonces abrir programas lo voy a mencionar nada más desde el menú inicio tú cuando por eso se llama inicio cuando tú quieres empezar a trabajar en la computadora y quieres abrir un programa puedes hacerlo desde acá te vas a inicio y acá buscas el programa que quisieras abrir por ejemplo quiero abrir publisher entonces los están ordenados en forma alfabética los programas entonces buscas tú la P acá está publisher haces clic y se va a abrir ¿no? eso creo que la mayoría sabe si es que no sabías bueno ya lo sabes ¿no? por eso se llama inicio porque te permite entrar y buscar los programas que quieres abrir o utilizar las aplicaciones que vienen en Windows que es este conjunto ¿no? de acá ya no vienen muchas como antes pero ahí viene con sus aplicaciones ¿ven? la otra forma de abrir programas es usando el buscador lamentablemente nosotros no podemos usar un buscador de voz llamado Cortana esa va a ser una pregunta también ¿ya? va a ser la quinta pregunta es una pregunta de investigación ¿qué es Cortana? si alguien sabe de los que estamos aquí ahorita en clase podría ir mencionarlo ¿qué es Cortana? ¿qué es Cortana? a ver ¿alguien podría decir qué es Cortana? bien entonces miren el Cortana es una aplicación de voz es un asistente de voz que tiene Windows pero lamentablemente mira acá lo voy a activar porque yo lo he desactivado se puede activar y desactivar también clic derecho sobre la barra de tareas y por acá debe estar mira ahí dice mostrar botón de Cortana dice mírenlo bien ahí mostrar botón de Cortana y aparece acá un botoncito dice hablar con Cortana dice hago clic ahí y lamentablemente en las versiones latinoamericanas como Perú Cortana está deshabilitado o no está disponible acá mismo dice mira Cortana no está disponible en tu región ¿verdad? si tuviéramos una versión eh inglés de Estados Unidos o España o creo que hasta de México también lo sé el Cortana está activado pero si tenemos versiones como de Perú o Colombia o Venezuela ¿no? no está disponible este este asistente de voz entonces por acá también nosotros podríamos buscar un programa por ejemplo yo agarro lo abro ¿no? y por medio de un micro porque ahora que menos tiene un micro le menciono abrir Word entonces automáticamente debe abrirme Word pero lamentablemente no funciona en estas en estas versiones latinoamericanas por eso que yo lo quito para que lo voy a tener si no lo uso entonces voy a desactivarlo y derecho sobre la barra de tareas acá lo desactivo esta opción y ya está entonces nos queda de usar el buscador ¿no? el buscador normal que tiene Windows que es este aquí esta lupa que ya te dije también hace un momento que puede ser una lupita que es un ícono o puede ser un cuadro ¿cómo lo cambio? voy a volver a repetir líder hecho sobre la barra de tareas búsqueda y acá lo cambio como cuadro mostrar cuadro y ya se ve un cuadro ya ya no se ve ese ícono ¿no? voy a cambiarlo a ícono líder hecho sobre la barra de tareas búsqueda búsqueda mostrar ícono de búsqueda ya se ve el ícono bien entonces ya al regreso vamos a hacer una demostración de cómo se buscan los programas para ya entrar a este tema importante o avanzado que se llama la ventana ejecutar bien jóvenes entonces se me va a terminar la reunión estamos regresando en breve al toque nada más ya en cinco minutitos estamos regresando para la segunda reunión para avanzar profesor este las cinco preguntas las volveré a repetir en 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 classroom ¿no? sí sí lo voy a copiar ahorita ahí ¿ya? ya regresamos no se vayan a ir regresamos a ir regresamos a ir a Ship a a a a a a Gracias.